Buenas tardes señores, ahí tengo el aguardo, hay camufladito entre un lentisco este pajarito que habéis escuchado esta tarde se llama Dudoso, es un pajarito hermano de carpeto, tiene la misma edad, cuatro gocelos, el pájaro no ha parado, ha estado toda la tarde estupendamente bien, ha respondido como siempre como todos los años pero el campo no ha estado por la labor, el campo no se ha escuchado nada ni un pájaro, el otro día me puse en esa caña y había dos o tres pájaros y mira estuve muy bien pero hoy me ha puesto aquí abajo y no por lo visto no se ha escuchado ni uno, el pájaro ha estado de maravilla y deciros que hombre, menos mal que el viento, el levante se ha acarmado y ya está, bueno señores, el pájaro está muy bien muy muy contento con mi pájaro Dudoso y deciros que hasta luego Lucas